Buenos días, tardes o noches, les habla Tristan Gilla. Como en los años pasados, en el 2020 y en el 2021, me quedé sin ideas para hacer un nuevo video loquiendo después de que hice mis tres videos de Rhythm Heaven, lo de la entrevista con la chica de Tap Trial, el Sam Font de Chorus Kid y también lo del Rhythm Heaven Reanimated, pero con las voces en inglés. Es que tengo algunos problemas entre la comunidad en mi familia y en mi vida personal, tanto en el internet como en la vida real. Sé que todos ya no quieren que yo haga un video loquendo, porque hice una encuesta para que si yo vuelva a hacer videos loquendo o no desde hace dos semanas, y ustedes como votaron que ya no quiero volver a loquendo y ustedes quieren que me vaya de YouTube, solo porque ya no quieren que yo haga más videos loquendo y sin hacer un videoblog u otro video que no sea de loquendo sin mi voz real y o mostrar mi cara real. Es que por el voto mayor se lleva el premio y luego que todos me dirán que soy un mal loquendero, porque no hago bien mis videos si dicen tener originalidad. Que todos y hasta incluso mis haters quieren que me vaya de YouTube porque me dirán que soy un fracasado. Yo solo quería hacer mi pasatiempo favorito porque tengo un gran talento en hacer videos, también en editar en algunos clips, y casi no tengo suficientes ideas en con que hacer un video, un nuevo video. Además, porque tengo que estar estudiando para un examen de admisión porque quiero entrar a la universidad. Como ya terminé en la preparatoria desde hace dos años y no he entrado a la universidad desde el año pasado, más porque no tenía suficiente dinero para pagar la inscripción ni estar en el examen de admisión. Y además que tendré que conseguir un trabajo para poder ganar dinero porque casi no tengo dinero con que comprar cosas que yo quiero tener y también con que ayudar a mi familia a pagar las facturas de algunos servicios como los del gas, el agua, el cable, el internet y hasta incluso la electricidad. La encuesta no estará cerrada para siempre hasta que te dé un nuevo aviso. Si ustedes deciden si yo volveré a loquendo o no. Ahí pueden opinar ustedes, son libres de votar. Si quieren que me vaya de loquendo, pues... Y si no quieren que no me retire, pues voy a estar ahí. Bueno, esto sería todo. Recuerden de suscribir a mis canales. Mi canal principal, Tristan Jija, JijaFanDubes y Camusume JijaRoxysWorld y también un nuevo canal que hice para resubir videos sales que se llama roxys loquendo sales archive. Es donde que tendré que resubir los videos que están clasificados como sales. Ya que los otros administradores de loquendo sales fueron retirados de youtube por problemas de copyright y otros problemas. Recuerden de suscribir a mi canal y los otros que tengo mencionados. Y también se me olvidó esto. Ya tengo un nuevo voto en la encuesta. Pero aún si no es la gran cosa. Yo tengo 60 votos en la opción no y 40% en la opción sí.